Vamos allá ¿Qué tal la música ya del demonio? ¡Buenas Chubo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¡Buenas Bregen! No tengo balas, si no te hubiese matado, amigo ¿Qué puede creer que me va con la escopeta? Me va con la escopeta La... La muy amiga mía Voy a holdearle a este capitán Que va a pusear esta aila, lo más seguro, ¿no? Va a llamatarlo, aunque sea con la pipa La escopeta de la aila, ¿cómo mete, eh? Literalmente es una escopeta Que pega mucho, tío Y tiene tan poca cadencia y dispara tan rápido Me va a arrascar el huevo izquierdo Me pica ahora Vale, perfecto Bueno, señor No voy a poder matar, bro Vale, vamos a rotar Se le va a donar 7500 pesos No sé lo que... No sé cuánto es eso, pero vamos Si los tienes y me lo quieres donar Porque te gusta lo que hago Y te gusta como lo transmito Y quieres apoyar al canal y demás Yo te invito a hacerlo Y te lo agradecería muchísimo Eh... Buenas Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Susana 7500 pesos son 75 dólares Ah, bueno, pues mira Eh... Buenas, Pablo, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué, amigos? Vamos allá Eh... Me va a poner... Voy a seguir jugando con Twitch, bro Es un personaje que no cojo Twitch La verdad es que no me gusta nada el arma Es un arma muy complicada de utilizar Es un arma que sinceramente Tiene mucho retroceso Y la verdad Es que es un arma... Dejémoslo ahí Que es complicada No, a mí se me da muy mal El arma de Twitch He visto gente Que con la A cogen este arma Son bestias, literalmente Y... Y la verdad que es lo que te digo, ¿no? Eh... Cada uno, pues... Eh... Se le dan bien Varias cosas y demás Y lo que te digo A mí Twitch se me da fatal, bro Buenas, Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Saul Buenas, Jessica Bien Ahí vamos, Jessica Bien ¿Cuánto te cortas el pelo? Pues fíjate eso Pregunté a mi madre Porque ahora Voy a... Yo soy el que Me voy a pagar Mi pelado de pelo Porque sinceramente Me parece una puta pregunta Eh... No sé Me parece raro que Que yo que sé Mi familia me pague Mi pelado de pelo ¿Sabes? Eh... Quiero decir Mi corte de pelo Perdón Que no sé hablar ¿Sabes? Me parece raro Entonces yo si... Si me lo puedo permitir Si lo puedo pagar Lo pago, ¿sabes? No sé A mí personalmente Me parece raro, ¿sabes? Que es normal, ¿no? Porque, joder Tengo 14 años, ¿sabes? Y... Pero yo que sé Ya que puedo pagármelo Me lo pago, ¿sabes? O sea, ya Está haciendo spam Y que el... El vigil Buenas To... To lo... To loco Buenas Buenas, Oscar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Firulais Buenas, Mateo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos Bienvenidos todos Gracias por el apoyo Gracias por el aguante Como dice el papo Gracias por el cariño Muchos de vosotros me preguntáis Que cuando ruseo ¿Por qué no rompo las cámaras? Sinceramente es una cosa Que la verdad Es... Por así decirlo Muy importante Cuando ruseas Porque tú cuando estás ruseando Lo que intentas hacer Es hacer el mínimo ruido posible, ¿no? Y entrar lo más rápido posible Y entrar lo más rápido posible al punto, ¿no? Y que no se lo esperen, ¿no? Entonces cuando... Cuando... Cuando tú ruseas Y rompes cámaras Cuando tú gastas un tiro En romper una cámara Eh... No, lo dejé tocado He's low On side Is un bedroom Is un bedroom Vamos, amigo Ay, ay, ay Dios santo bendito Saldan al bloc Y... Y cuando rompes una cámara Y estás ruseando Realmente No buscas eso, ¿no? Porque... Eh... Haces ruido ¿Sabes? Entonces tú al hacer ruido Es lo que no quieres Porque los defensores Saben dónde estás ¿Sabes? Realmente Entonces tú lo que no quieres Es eso, ¿no? Es hacer El... Vale, tela Tú lo que... Lo que quieres hacer Es hacer el menos ruido posible Para que no te escuchen, ¿no? Y puedas pillarles Por así decirlo De... De imprevisto, ¿no? Vale, tela Buenas, Defusion ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Avengus Buenas, Enzo Buenas, Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, Abraham Bienvenidos todos Buenas, amigos y amigas Pero bueno, eso Buen anuncio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, nos vemos, Cosi Gracias por pasarte De todas formas Muchas gracias Buenas, Lucas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bastante bien, tío ¿Tú qué tal, tío? Buenas, Chalco Buen día Buen día, Ale Bueno Aquí ya buenas noches, ¿no? Pero buen día, amigo Buen día Buenas, Spawn Kill Grande, Adam Grande tú Gracias por el apoyo, bro ¿Qué tal, Isasi? ¿Cómo estamos? Por Dios Isasi ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué apodo le ponemos? El Revoltoso El Bebedor El El ¿Qué tal, Isasi? ¿Cómo estás? Hostia ¿Qué reflejos de mierda tengo ahora? Bueno Una te la llevo ¿Ya traba ese Scott? Lo he escuchado Hoy lo estoy escuchando El drogado Bueno, no Tampoco te flipes Porque no has tomado Tú una droga En tu puta vía Eso ya te lo digo yo Bueno, sí El alcohol Bueno Sí Bueno, sí Probablemente sí El alcohol es una droga, ¿no? Eso es lo que le dicen Vamos allá Malo El dron quita uno Bueno, pues uno de vida Ya tiene noventa y nueve Calvotes ¿Has visto? Ya Ya tiene noventa y nueve Vidas ese señor Ya tiene noventa y nueve Vidas Es impresionante Tengo un pavo aquí, ¿no? Malo Buena Entra de una Malo Malo One more I think Nice Y sabes, eres muy pesado, bro Te lo dije ayer, tío Te voy a quitar el mod, ¿eh? En serio, es que te las buscas, bro Te las buscas Ayer te lo dije Hoy vuelves A hacer lo mismo Te voy a quitar el mod, ¿eh? Como si es así Es que vas, bro Es que Luego Luego dices ¿Qué tal, tío? Sí, sí Es que vamos a ver Luego que dice Que te insultan Pues si te insultan Será por algo Porque lo buscas No, ¿qué he hecho ahora, no? Tío Diciéndole que ¿Por qué le dices eso al chaval? Aquí viene eso Es que no tiene sentido Vamos a ver ¿Qué sentido tiene? Encima un mod Que te digo Que no discutáis con la gente del chat Y vas tú Y lo que buscas es eso Bro, no me toques la polla Vamos a ver ¿En serio? ¿En serio? Buenas Pac-manto Es que Septan Silencia mi chat Porfa Gracias Gracias Que me suda la polla Que me suda la polla Bro Claro Me suda la polla De mi nombre Tu puta madre Ese es el nombre que pone Buenas, Dani ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, RBC Tarde, pero seguro Eso es lo importante, amigo Eso es lo importante ¿Estás subiendo? No, tío ¿Estás subiendo? ¿Qué significa eso en tu idioma? Porque yo no lo he entendido ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estamos? Nice La verdad es que Partida bastante Bastante buena Sinceramente Me está gustando esta partida Estamos acertados Con los tiros Me gusta, amigos Me gusta Nice Vale, tenemos gente fuera Parece ser, ¿no? Nadie me trana ¿Qué? ¿Y se rinden, bro? ¿Qué? ¿Y se rinden, bro? Buenas, Alex Gracias, Paco Bueno, pues nada Amigos y amigas Nice ¿No? ¿O qué? ¿Y presionate? Bastante nada Yo qué sé ¿Y se rinden, bro? ¿Y se rinden, bro? ¿Y se rinden, bro?